A la tarde te pisaron la cubina y la noche se rompió, cayó sobre el nido, me hizo despertar. Vine de besos, derramé, solo como un loco, junto a la pared. Y cuando el padre escapó, no tiraste atrás, ni quiso volver. No quiso volver. Siento que me están abriendo el pecho y el mar en el centro, me lo hago con el cielo. Entre mi casa y la monja de un millón de sueños, en la vida de muerte. Ven, azómate al corazón mío, y mira su forma de sangrar. Trátalo siempre con cariño, como si fuera mío, eso no quiere jugar.